Música Hermanos y hermanas, paz y bien, última semana de cuaresma, la próxima semana ya entramos en la semana santa, la última semana histórica de Jesús sobre la paz de la tierra. Realmente la semana más importante de Jesús, su última semana, porque es la semana en la cual Él salva a la humanidad, Él es divino en la humanidad. Hermanos y hermanas, démonos prisa en llegar a en llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y para eso envió a su Hijo. Algo hermoso en el tiempo de al viento que nos dice en Navidad que Jesús vino a este mundo para hacernos hijos de Dios. Jesús nace, muere, resucita, nos comunica, nos comunica su doctrina. y la doctrina fundamental de Jesús, hermanos y hermanas, es enseñarnos que Dios es nuestro Padre, nos revela a Dios como papá, el yo soy el que soy, el santo de Israel, Elohim, Él, es nuestro papá. y luego Jesús nos enseña, hermanos y hermanas, la forma correcta, cómo se comporta un Hijo de Dios aquí en la tierra, de cómo debe comportarse un Hijo de Dios aquí en la tierra. El amor, la paz, la no violencia, la no violencia, hay que arrancar del corazón la violencia, la violencia verbal, la violencia física, la violencia emocional, todo tipo de violencia, debe ser desterrada del corazón del hombre, de la mujer, debe ser desterrada de un Hijo de Dios. Que el Maestro nos enseña que los Hijo de Dios no son violentos, debemos poner la otra mejilla, no debemos encolerizarnos, no debemos perder la paciencia con aquellos que nos hacen daño, que nos golpean, que nos abofetean, ayúdanos a sus a vivir tu palabra. Queremos vivir intensamente la cuaresma para que nazca, que nazca, que nazca este hombre nuevo, este hombre, este ser humano natural, pero que al mismo tiempo es sobrenatural, sobrenatural, tiene una conciencia, una conciencia divina, una conciencia que los relaciona permanentemente con lo sobrenatural, Dios. Bien, hermanos, hermanas, tenemos hoy el Evangelio de Juan, hoy jueves 30 de marzo, Juan 8, 51 al 59, Juan 8, 51 al 59, y vamos a a quedarnos hermanos hermanas con el versículo 58 que dice Jesús les respondió en verdad, en verdad os digo antes de que Abraham existiera yo soy la pre-existencia pre-existencia Jesús siempre ha existido con el Padre en verdad, en verdad os digo antes antes de que Abraham existiera yo soy el yo soy de Jesús les invito hermanos hermanas a leer en la Biblia de Jerusalén la nota esegética del capítulo 8 verso 24 donde dice Jesús ya os he dicho de que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados aquí hay un comentario bellísimo hermanos hermanas en la Biblia de Jerusalén sobre a este versículo sobre todo a este yo soy de Jesús yo soy de Jesús aparece también ya lo hemos comentado en el verso 28 cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy aparece de yo soy en Jesús también en la travesía en el mar de Galilea cuando los Jesús Jesús aparece caminando sobre las aguas yo soy no temáis yo soy saben sabemos hermanos hermanas como nos interesa este yo soy por por su por la auto revelación de Dios del nombre de Dios se lo revela Moisés eso 2 3 14 yo soy el que soy este yo soy el que soy este yo soy de Jesús yo soy si no se convierten si no creen que yo soy moriré en sus pecados cuando yo sea levantado en lo alto sabrán que yo soy y hoy el texto que estamos comentando de Juan 8 58 antes de Abraham en verdad en verdad os digo antes de que Abraham existiera yo soy yo soy de Jesús hace referencia yo soy de Yahvé Dios yo soy el que soy texto clave sumamente importante hermanos hermanas en la teología en la teología y en el quehacer filosófico metafísico el yo soy el que soy la existencia verdadera yo soy el existente yo soy el viviente el yo soy el yo soy eterno hermanos hermanas la creación no es eterna entonces en el principio de los principios siempre ha existido el yo soy el verdadero existente la verdadera vida es Dios o sea la vida que tenemos la vida la vida la vida de los seres vivos no es esa vida no es eterna es una vida creada creada por la vida verdadera que Dios vida eterna yo soy el que soy es el eterno yo soy el que soy es el todopoderoso yo soy el que soy es el amor yo soy el que soy es la paz yo soy el que soy es la belleza yo soy el que soy es la inteligencia la sabiduría el conocimiento la ciencia que yo soy el que soy se aplica al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ellos tres han existido desde siempre no han tenido un un origen no hubo un momento en el cual el Hijo no fuese no hubo un momento en el cual el Espíritu Santo no existía los tres participan de la eternidad yo soy el que soy y la iluminación hermanos hermanas la iluminación el despertar el estado de conciencia supremo tiene que ver con un yo soy por eso damos tanta importancia en esta escuelita al yo soy el que soy de Dios también también damos importancia a los siete yo soy de Jesús en Juan el pan de vida el buen pastor la puerta de las ovejas la luz la resurrección el camino la vida verdadera siete yo soy de Jesús la resurrección entonces repito el estado supremo de conciencia de la conciencia humana que es la iluminación que es el despertar que es el estado de santidad tiene que ver con un yo soy y ese yo soy no es yo soy un ser humano no es yo soy un hombre no es yo soy fray José no es yo soy sacerdote ese yo soy yo soy hijo de Dios es el yo soy supremo del ser humano el yo soy supremo de Dios yo soy el que soy Dios pero el yo soy supremo del ser humano yo soy hijo de Dios hijo de Dios que queremos hermanos hermanas que ese yo soy supremo sea más consciente que el yo soy fray José que el yo soy un ser humano que el yo soy hombre queremos que ese yo soy sea más consciente cuando eso llega ya la iluminación el despertar el estado de santidad decimos que cuando lleguemos a la conciencia de la esencia que supere la conciencia de la existencia y esto es ya una gracia porque la conciencia de la existencia yo existo no tengo absolutamente dudas de que yo existo de que yo estoy vivo y por eso interaturo por eso hablo por eso estoy aquí estoy vivo ahora yo quiero esa es la conciencia de mi existencia ahora yo quiero llegar a un nivel superior de esta conciencia la conciencia de mi esencia que es el fundamento de mi existencia entonces aquí por eso siempre decimos somos esencialistas porque damos más importancia a la esencia que la existencia Dios me creó la existencia para hacerme su hijo pero si Dios me crea y me deja así como un como un ser irracional o un ser irracional pero sin trascendencia una existencia sin trascendencia no pero Dios me creó para hacerme su hijo el para qué de la creación es la filiación la filiación Dios me creó para hacerme su hijo entonces hermanos hermanas lleguemos a este yo soy toda la vida espiritual consiste en la conciencia de un yo soy repito todo el caminar espiritual todo el itinerario espiritual tiene como meta como objetivo la conciencia de un yo soy la conciencia de ese yo soy yo soy hijo de Dios de tal manera que determine mi existencia que yo sea como Dios no por naturaleza sino por participación bien hermanos hermanos eso es lo que buscamos en esta escuelita llegar a la conciencia del yo soy más importante yo soy hijo de Dios bien hermanos hermanas adoremos a aquel que nos hace hijo de Dios señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adorno Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 hermanos hermanas pidamosle al Padre eterno que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina que nos constituya como su hijo como su hija amado eterno y adorado Padre dame una experiencia mística de tu paternidad divina que me constituya como tu hijo como tu hija Dios te salve Padre María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes le hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros mãos o 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 Amén. Amén. Amén.